La actriz comparte el duro camino para aprender a sanar y confiesa que fue alguien con quien trabajó. La actriz de Los Juegos del Hambre reveló que sufrió abuso durante el rodaje de la película. Jenna Malone compartió el duro proceso que ha sido para ella sanar este episodio de su vida, que ha hecho sombra a su experiencia en la película que se ha vuelto en una de las favoritas de los fans y que tuvo como protagonista a Jennifer Lawrence. Jenna Malone compartió cómo ha sobrellevado el tema de su abuso en ese momento tan importante de su carrera, pues lamenta que el abuso que sufrió no le haya permitido disfrutar de lo bueno que había al ser parte del proyecto. A través de una publicación de Instagram, la actriz Jenna Malone contó que sufrió abuso sexual durante la filmación de la película Los Juegos del Hambre, Sinsajo parte dos minutos. Este tiempo en París fue extremadamente duro para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, escribió junto a una fotografía del pasado. La actriz comentó que todo sucedió en Francia y junto a una imagen en un campamento, Jenna describió que estaba viviendo una mezcla arremolinada de emociones que ahora, está, aprendiendo a manejar. Jenna lamenta que ese momento haya eclipsado su experiencia en la película y dijo que estaba tan llena de gratitud por este proyecto, la gente con la que me volví cercana y este personaje increíble que pude interpretar, por lo que, desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero supongo que ese es el verdadero salvajismo de la vida. Cómo mantener el caos con la belleza. Aunque Malone no reveló la identidad de la persona que abusó de ella, sí dijo que ha trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa y saber cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma. Finalmente, Jenna reiteró que ha sido difícil hablar sobre los juegos del hambre y su personaje, el tributo Johanna Mason, sin sentir la nitidez de este momento pero estoy lista para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí. Mucho amor para ustedes, sobrevivientes. El proceso es tan lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquier persona que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios incomunicados dentro de sí mismos, concluyó.